¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una linda pieza de rompecabezas. ¡Puppet! ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar una pieza de rompecabeza. ¡Es muy simple! ¡Divido todos con líneas porque quiero colorearlos con los colores del arco iris muy pronto! Finalmente dibujo pequeños círculos en todos los carriles. ¡Ja, ja! ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Para colorear nuestro lindo rompecabezas voy a usar los colores del arco iris. Empiezo con el color rojo aquí, como esto. Luego uso naranja. Amarillo. Amarillo. Luego, verde claro. Azul claro ¡Excelente! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!